La baby siempre frontea, siempre está en alta Si la ves las redes, nada le falta Tiene su piquete a todas las matas Ronca de nena fina pero nadie se imagina Le gustan los títeres, títeres Le gustan las cortas, le gusta el pistoleo Le gustan los títeres, títeres Le gustan los banshee, le encanta el wileo Le gustan los títeres, títeres Le gustan las cortas, le gusta el pistoleo Le gustan los títeres, títeres Le gustan los banshee, le encanta el wileo Le gustan los títeres, dice que me parezco a uno Tengo Canaan, tengo Yesco Baby como yo ninguno Te traje el YFZ pa' que te vayas conmigo Y los domingos por fajarlo nos vamos pa' Palomino Y prende, enrola, te trajas tú una rola Baby traite a tu amiga, no la dejes sola Me enganché las cuatro con la combinay Pa' meterte treinta como la Siamay Donde quiera que llegamos sientes la presión Somos muchos con nosotros, no hay comparación Siete palos, siete rifles, siempre en la mansión Siete palos, siete rifles, siempre en la mansión Le gustan los títeres, títeres Le gustan las cortas, le gusta el pistoleo Le gustan los títeres, títeres Le gustan los banshee, le encanta el wileo Le gustan los títeres, títeres Le gustan las cortas, le gusta el pistoleo Le gustan los títeres, títeres Le gustan los banshee, le encanta el wileo Ella es una diabla, no le gustan nenes buenos Zyro no le baja, pa' que si ya empezó el vuelo Aprobado por Rapetón, con la Glor le cambiamos el juego Ella nunca le baja, como yo tiene alto el ego La baby está apretada, pero pa'l piso ves que ya le da Tiene cara buena, pero por dentro tiene maldad Sale en los veranos y se guarda en la Navidad Y por su pinta bicha es que tiene exclusividad La baby siempre frontea, siempre está en alta Si la ves las redes, nada le falta Tiene su piquete, a todas las matas Ronca de nena fina, pero nada